ya tengo aquí lo necesario para cambiar la terminal tengo una terminal nueva la navaja que voy a cortar la manguera una abrazadera pinzas desarmador lo que sucede es que al momento de bajar la palanca ya no sella bien y se regresa el aire esta nueva lo que está teniendo es que los empaques sellan muy bien al momento de bajar la palanquita hace que el aire no regrese sino nada más que tenga una sola dirección que es hacia afuera esa es la función de la palanca entonces lo que voy a realizar es cortar con la navaja hacer un corte a la manguera y posteriormente poner la terminal pero antes introducir la abrazadera y es todo para que no se vuelva a regresar el aire y funcione adecuadamente la bomba de aire que herramientas se necesitan una cúter unas pinzas desarmador y de material una abrazadera sin fin y una terminal quédense, quédense hasta el final del video para ver como terminó de quedar y funcionar el cambio de terminal comenzamos aquí tengo la charrasca también llamada charrasca o navaja y le voy a hacer un corte más o menos por esta altura tratando de economizar la manguerita que quede muy bien esta este trabajo ahí está mira y aquí está la pieza que no sirve que se va a cambiar aquí ya tengo ya la abrazadera antes de meter la terminal pongo la abrazadera y posteriormente esta terminal nueva ahora sí más o menos que la dirección que me sirva de la manguera la voy a poner que me en esta manera la dirección hacia afuera que me ayude a a centrar ah mire ahí entra ah que bonito entró entonces ya nada más la centro que yo pueda mover la la terminal y ahorita abrocho aquí ya estoy apretando la abrazadera que tenga la el mejor el mejor apriete que selle bien ya quedó le coloqué de esta manera hacia atrás esta parte para que no obstruya y pues se estorbe al momento de de usarla de esta manera mire ahí quedó aquí no obstruye esto y ya le di la última el último apretón y ya el último apretón se pueden ayudar con un periquito ajá y el último apretón para que selle apriete y selle correctamente ya hice una prueba y quedó muy bien la terminal y así es como concluye esta explicación también estas bombas de aire llegan a presentar un problema que es de acá adentro y también de esta altura de esta manguera también tiene un mecanismo que también llegan a presentar problemas pero en este caso este video trató del cambio de terminal producciones richard music de la próxima chico y y y y y y y y y Gracias por ver el video.